El gobernador, Rolando Zapata Bello, y la subsecretaria de la Zagarpa, Meli Romero Celis, inauguraron el primer foro regional de extensionistas, espacio en el que se abordarán los nuevos lineamientos de la política de extensionismo innovador en México, además de que se capacitarán en diversos temas como liderazgo, negociación, tecnología, sanidad e inocuidad, que permitirá detonar el crecimiento del campo en la región. En su turno, Romero Celis indicó que trabajarán en la integración de un equipo de 5.000 de estos especialistas en todo el país, formado principalmente por mujeres y jóvenes recién egresados de las universidades, para que transmitan sus conocimientos a los campesinos. Tenemos que vincularnos con todo el conocimiento científico y tecnológico, transferirlo a nuestros productores, pero además darles un acompañamiento que les signifique a ellos realmente una opción para lograr un siguiente paso. Y así, ustedes tienen muchas historias seguramente que nos pueden compartir, de los que han logrado ya con sus productores. Pero necesitamos que esto, que son historias de éxito, en algunos casos, sea la generalidad. El delegado de la Zagarpa, Pablo Castro Alcocer, resaltó el compromiso de trabajar en coordinación con estos profesionales, que están llamados a ser los verdaderos agentes de cambio y transformación del campo mexicano. El extensionismo es el servicio prestado por profesionistas que facilitan el acceso al conocimiento, la información y a las tecnologías, a productores, grupos y organizaciones económicas rurales. En este sentido, el esquema de extensionismo rural surge bajo el supuesto de extender prácticas de producción más eficientes a campesinos que necesitan mejorar sus sistemas de producción y que demandan tecnología que hoy les estaremos ofreciendo. El titular del Poder Ejecutivo destacó que los nuevos vínculos comerciales, que se van abriendo con diferentes latitudes, han generado oportunidades muy importantes y también se demandan espacios de productividad y rentabilidad que pueden ser aprovechados por los miembros del sector, siempre y cuando hay una asesoría adecuada como la que ofrecen los extensionistas. Por último, dijo que en Yucatán, tan solo en el 2016, las unidades de producción crecieron a más de 3.800 gracias a la tarea de los cerca de 147 extensionistas que hay en la entidad. Con imágenes de Alan Pérez e información de Merli Gómez, Notivisión.